¿Quién les iba a decir a estos jóvenes aficionados de la Real que hoy iban a compartir una partida de futbolín con Inigo Martínez y Dani Estrada? Pues hoy lo han podido disfrutar gracias a Keller, patrocinador Txuri Urdín. Realeko que tartuziadako, autógrafo que amatezik de la konegokta, Estrada, artzeko. Ilusiatik. Realeko araiz, datorein esiñadudak eta eskatzea. Bat eze Inigo Martínez eki inateko gohan eken, ikusteko bistaz eta bere autógrafoa notzeko eta geogestadare bat zetogela eta ikusteko bistatzea. Los dos futbolistas han compartido un tiempo con toda la afición que se ha acercado hasta el stand de Keller en el Centro Comercial Urbil y han recibido los ánimos de una afición siempre volcada con el equipo. Al final venir aquí con estos niños a afirmarles y pasar el rato con ellos, la verdad que a todos nos ilusiona, a ellos más, así que a todos se ha encantado esa casa. Bueno, la afición es parte, yo creo que es mucha parte de esto, al final que es esa gente que nos apoya en todos los momentos malos y buenos y bueno, la afición es mucho para nosotros, estar ahí apoyando en todos los momentos un jugador agradece y la verdad que bueno, que suele ser muy bonito, ver ahí afición animándote hasta el último minuto, eso no se paga con nada y bueno, esperemos que la afición siga así, como está, que os está dando todo, así que bueno, esperemos que siga así y el equipo trabaje bien. Autógrafos, fotos, sonrisas y una divertidísima partida al futbolín. Va, estrada siñatuit camiseta, que lo vei en contra ebilinaiz futbolíñen, ta argasquik eatea itut. El partido del martes no ha restado ningún ápice de confianza ni ambición al equipo, ya mentalizado en el choque del sábado en Anoeta ante el Málaga. Sí, por supuesto, ahora que hay que olvidar, así es el fútbol, fue un golpe duro para nosotros y para la afición, pero es lo que toca, a veces se pierde, a veces se gana, así que bueno, hay que levantar cabeza y tirar hacia adelante. Bueno, yo creo que no tiene por qué afectar, no hay partidos que ganas, otros que pierdes, así que bueno, es cierto que fue un golpe duro para todo el equipo, para la afición, pero al final el fútbol es así, hay partidos que siendo superiores pierdes, otras veces no y bueno, al final así es el fútbol, toca mirar hacia adelante, levantar la cabeza y bueno, yo creo que estamos capacitados para tirar hacia adelante e ir sumando cada partido. Apoyo no les va a faltar, el de una afición que está segura de lograr la victoria ante el Málaga. Ba, nereo este partido zai, zango abano, nereo este es gala kiraziko, eta iruta batola. Kirazimo, eta oso no jokatko, eta haupareala. Inor baino beto, Barcelona baino beto. Haupareala! Haupareala!